Naruto Online, un juego que nos ha dejado muchas cosas. Por más básico que pueda parecer nuestro juego, algo bonito queda de todo esto. Y hoy en este video veremos los metas de Naruto Online Parte 1. A lo largo de estos años vimos como Naruto Online fue cambiando de meta y cada parche que pasaba, nuevos ninjas surgían en las formaciones más usadas como olvidar los inicios nostálgicos de la 1.0 cuando reinaba un ninja temido y usado por todos donde no importaba con quién se usara, ese personaje era imbatible por encima de la media con un kit de habilidades fuera de la curva y del meta. Atributos base sumamente abusivos, este personaje se destacaba y por lejos de los demás ninjas. Y sí, hablo de nuestro amado y odiado Toby. Luego de pasar por esta etapa aterradora, pasamos al siguiente parche. El parche donde cambió todo. Toby, de ser el ninja más fuerte, pasó a ser un ninja meme. Surgía un nuevo cofre, el cofre más esperado de la época, el cofre de los Hokages. Apareciendo el primer ninja con un valor muy elevado. Itachi, susano. Este meta era más versátil, más variado, pero... ¿Cómo olvidar el empoderamiento de estas bellas mujeres? Mabui, Tenten y Meiterumi con añil. La formación más cáncer y más usada de lejos por la comunidad. 3.0 Llega con uno de los ninjas más imparables, rompiendo el meta de los ninjas con barreras. Roshi, primer ninja inmune con autobufeo y un daño en área que llega para cortarle la felicidad de muchos jugadores. Aquí parecía que nadie podía parar esta bestia en combate. Aquí es donde también surge un nuevo cofre, el cofre de los Jinjurikis 2. Con él vendría el ninja que llegó para enojar hasta el jugador más sereno y temple. Han. Pero lo peor aún no llegaba hasta que vuelve el terror a las tierras de Naruto Online. Minato Jonin surge para mostrar una nueva mecánica junto con... Tobi, el rey del control y el rompemetas de esta versión. Un dúo imparable siendo un deleite visual. Sus presencias en los campos de batalla era algo sublime. No obstante, aquí no terminaba esto. Se aproximaba y cada vez estaba más cerca de llegar el personaje que determinaría una nueva etapa en el juego e incluso un posible futuro meta después del meta en el cual se encontraría actualmente. Y aquí es donde nosotros encerramos una etapa donde ninjas tras ninjas llegaron para marcar. Si bien existieron muchos que pudieron ser relevantes, aquí vimos una lista de los ninjas más vistos y relevantes de cada parche. Luego de la 3.0 los parches fueron muy confusos y ya no se sabía a qué parche nos encontrábamos y a cuál meta nos estaríamos deparando. Pero algo era cierto. Se aproximaba el despertar de muchos ninjas dormidos. Se aproximaba el despertar de los ninjas dormidos.